La iniciativa que presento ante este pleno tiene como finalidad el impulsar desde otro ángulo al sector turístico de México, promoviendo como un centro mundial de la enseñanza del español. Al respecto, debo señalar que la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, en conjunto con la Comisión de Competitividad de esta Honorable Cámara de Diputados, el día 30 de agosto de 2017, realizó el foro denominado Competitividad Sustentable del Sector Turístico en Morelos, como parte de un ciclo de foros denominados Foros para la Competitividad Sustentable Estrategia en Morelos, teniendo como punto de partida la importancia estratégica del sector turismo para el desarrollo económico de Morelos, así como para conocer y valorar las diversas tendencias del desarrollo económico que se deben cuidar y estimular para obtener una competitividad sustentable a largo plazo para el sector. Dentro de los múltiples asistentes a dicho foro se encontraban presentes integrantes de la Asociación Mexicana de Institutos de Español, AC, y la Asociación de Institutos para la Enseñanza del Español en Cuernavaca, AC, quienes puntualmente manifestaron que las escuelas de español en todo el país a partir del 2007 han ido disminuyendo y en consecuencia el turismo idiomático por diferentes factores como la crisis económica mundial, la contingencia sanitaria de la fiebre H1N1 y la advertencia de viaje de los Estados Unidos, Departamento de Estados de los Estados Unidos, la cual es el resultado de la situación de inseguridad que vive el país en varias regiones de México. Sin embargo, a pesar de la problemática actual, el entusiasmo y vocación por la enseñanza del español y de la cultura mexicana de las escuelas en México son la energía para continuar trabajando día a día y promoviendo a México como un centro mundial de la enseñanza del español. Uno de los factores claves del éxito de las escuelas de español es el reconocimiento de los cursos por parte de las universidades de Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. El idioma se convierte en una mercancía, como lo puede ser el turismo idiomático. Es muy importante valorar la aportación de la lengua al ámbito turístico y la posibilidad de explotarla como un recurso que de hecho es. Una característica desde el punto de vista de la producción, el número de hispanohablantes ha superado recientemente la cifra de 500 millones y se espera que a lo largo del siglo XXI se aproxime a los 600 millones a escala global. Por lo tanto, debemos aprovecharlo y explotarlo. La Secretaría de Turismo reporta año récord, pues México ha recibido más de 29 millones de turistas extranjeros, generando 3 millones de empleos directos. Sin duda, es una gran fuente de divisas para nuestro país con más de 16 mil millones de dólares. Sin embargo, hay un segmento olvidado con un gran potencial, que es el turismo idiomático, que se ocupa de recibir a estudiantes extranjeros para el aprendizaje de un idioma y su cultura en un país nativo. En este orden de ideas, se considera turismo idiomático de larga estancia, ya que se genera una pernota de por lo menos 21 noches, aunque la mayoría son jóvenes. No hay límites de edad y viajan a todos los destinos de interés turístico de la región. El idioma español es definitivamente un recurso turístico. No es solamente un sello distintivo de nuestro país que refleja a una sociedad, su arte y su cultura. Es también una fuente de desarrollo económico que no se ha explotado suficientemente. México debe buscar explotar más el recurso del español como fuente de ingresos. Para ello, las escuelas de español son las prestadoras de este servicio. La demanda de aprendizaje del español sigue siendo muy fuerte y los estudiantes de español siguen llegando a México a pesar de un turno difícil. Nuestro país casi triplica el número de personas que hablan español respecto a España, lo que significa que su acento es el más escuchado mundialmente y permite a los estudiantes que vienen a estudiar a nuestras escuelas una comunicación con pronunciación más efectiva. Incluir las escuelas de español de México a la Ley General de Turismo en un primer paso para lograr hacer de nuestro país el destino de enseñanza del español más importante del mundo, dándole confianza a los estudiantes interesados en estudiar en nuestras escuelas por estar en instituciones formales y reconocidas y a las escuelas el estar respaldadas legalmente por el Estado mexicano. Es por ello que presento en nombre de la diputada Blanca Margarita Cuata y del mío propio esta iniciativa con proyecto de decreto con el fin de incluir el turismo idiomático como un factor de desarrollo económico del país, el cual el Estado lo prevé de las herramientas necesarias para su promoción, fortalecimiento, desarrollo, innovación y competitividad. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada Barrientos.